En la sala del Oriol del Ayuntamiento de Orihuela se ha firmado por fin este acuerdo con los representantes sindicales del servicio de recogida de basuras y de limpieza viaria relativo al convenio colectivo que rige las condiciones laborales de estos 137 empleados. La mesa sectorial de negociación se constituyó el pasado 5 de abril después de que un informe del secretario municipal indicase que los trabajadores de este servicio podían acogerse al convenio colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento de Orihuela o bien negociar otro que fuese un anexo a este. Así se decidió que el convenio del servicio de recogida de basuras fuese un anexo al tiempo que se solicitó un informe al interventor municipal acerca de la disponibilidad de fondos. Este informe señalaba que había que reducir 550.000 euros la partida destinada a pagar las remuneraciones de los empleados. Para conseguir reducir estos 550.000 euros los trabajadores y el Ayuntamiento lo que se hizo fue partir las vacaciones. Ellos tienen sus vacaciones en vez de tomarlas todas durante los meses de verano acordamos y negociamos que la mitad se tomarían en los meses de verano y la otra mitad en periodo de temporada baja. temporada a lo largo en el resto del año. Esa fue una de las medidas que nos iba a ahorrar gran parte de las sustituciones que se tienen que producir en verano. Después, otra de las medidas que adoptamos y que también hemos considerado como que reducía costes, era la ampliación de las personas de domingos y festivos, que esas ampliaciones se pagan a menos dinero que lo que es una hora extraordinaria y por lo tanto podemos al mismo tiempo ampliar la jornada para estas personas y al mismo tiempo cubrir el servicio que es el que realmente necesitábamos hacer. Para reducir estos 550.000 euros se han eliminado las horas extras de los trabajadores que a partir de ahora se verán recompensadas con días de descanso. La brigada encargada de recoger los residuos urbanos los domingos y festivos verá ampliada su jornada laboral para evitar así el gasto en horas extras. El nuevo convenio laboral contempla además las vacaciones partidas para evitar la contratación de personal en la época estival. De esta forma, los empleados pasan a tener la mitad de sus vacaciones en verano y la otra mitad en temporada baja. No se pagan horas extraordinarias cuando se tengan que hacer, cuando se tengan que cubrir los festivos consecutivos, no se pagarán horas extraordinarias sino que se permutarán por días de descanso. Y, bueno, pues en resumidas cuentas esas eran las medidas más importantes que hemos hecho a lo largo de todo este periodo de negociaciones. Hemos adaptado todo lo que era el convenio que ellos traían del sector, bueno, su convenio era un convenio que ellos traían de la UTE, lo hemos adaptado lo que son las normas generales del periodo del convenio de los laborales de aquí del ayuntamiento y solamente hemos hecho estos cambios para poder reducir lo que es el coste de las horas extraordinarias. También he de decir que las horas extraordinarias que ellos tenían eran a un precio más elevado que el que tenía el ayuntamiento y entonces lo hemos equiparado. El acuerdo contempla la equiparación de la hora extraordinaria del servicio con la del personal del Ayuntamiento de Orihuela, puesto que los trabajadores de la recogida de residuos cobraban más por cada hora extraordinaria que realizaban. Se ha creado también una bolsa de horas por si hubiese cualquier excepcionalidad en el servicio que requiriese utilizar esta herramienta. Este acuerdo se llevará al pleno ordinario del mes de mayo. Los representantes del sindicato UGT han destacado el gran esfuerzo que han hecho todos los implicados para llegar a un acuerdo y ha deseado que esta herramienta, que tendrá vigencia hasta el año 2015, sea beneficiosa para el municipio de Orihuela y también para los trabajadores de este servicio de recogida de basuras y de limpieza viaria. Se ha hecho todo un esfuerzo con los tiempos que corren y acorde a ellos. Y, más importante, ya que el convenio, según las modificaciones legales que hay, el día 8 de julio decaería si este convenio no se hubiese negociado. Por lo tanto, el esfuerzo que se ha hecho esperamos desde el UGT que sirva para que esto, hasta el 2015 que se ha firmado, sea una herramienta de trabajo que venga en beneficio de la ciudad de Orihuela y de los propios trabajadores del Ayuntamiento. Este convenio firmado esta mañana no contempla ninguna rebaja salarial para los trabajadores, ni tampoco reducción de plantilla, algo por lo que han aceptado los sindicatos de estos trabajadores. Asimismo, han señalado desde el sindicato Comisiones Obreras que los trabajadores de este servicio de recogida de basuras y de limpieza viaria estaban en un limbo legal, ya que el convenio que existía iba a decaer el próximo 7 de julio a causa de la reforma laboral. Estos trabajadores, sabéis la situación que tuvieron con el rescate de la contrata, estaban en un limbo legal. El convenio colectivo, como ya ha dicho Jaime, el día 7, decaía por la reforma laboral. Eso ya no va a ocurrir porque ya se ha firmado el convenio. Entonces, tienen ya un marco normativo en el que trabajar, decir que el convenio no va a haber bajada salarial y, sobre todo, se mantienen los puestos de empleo. Porque, últimamente, lo que estamos acostumbrados es a bajadas de salarios y a que salga gente del empleo. Nosotros, por la parte, y entendemos que un servicio básico, después de lo que ya ha dicho la concejala, es decir, entendemos, hemos hecho lo que teníamos que haber hecho en este momento, es la situación que hay, y por eso nosotros también nos congratulamos con la firma de este convenio. Gracias. 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 Gracias.